Muchas gracias Washington A veces siento triste Y a veces me siento extraño Y a veces siento la vida No vale nunca Pero Alguien me siente por hoy Alguien me duele por hoy Pero nada que me valora No vale nunca Pero nada que me soporta Tanto no No vale nunca ¡Sí! A veces me siento débil A veces me siento imbécil A veces se ha toque el fuego derribar los míos O embaixo A veces siento que me suma A veces no siento excaluz A veces que la traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!